Vamos a orar primeramente para expresar aquí en esta noche nuestra alegría a Dios, vamos primeramente a orar y vamos a orar con el base del libro de los Salmos número 126, cuando los, el pueblo hebreo cuando dijo, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad nación, nosotros nos hemos sentido muchas veces en esta pandemia, en este 90 días sin estar en la casa de Dios nos sentimos cautivados, verdad, mucho sufrió aquel síntoma de repente de ese equilibrio emocional, muchas personas pasó por varias etapas, pero uno tuvo una idea increíble y dijo, cuando el Señor nos hace volver de la cautividad, seremos como aquello que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, amén. Y quiero que levante las manos porque volvemos en nuestro templo y por más que números limitados, pero en esta noche yo quiero decirle a vosotros que Dios tiene palabra de sanidad para tu corazón, Dios te va a renovar en esta noche, Dios te va a bendecir en esta noche, nadie puede impedir la adoración de la iglesia que todavía está en el altar del Espíritu Santo. Querido Dios, eterno y maravilloso Padre, quiero darte gracias porque tú me permites en esta noche estar, Señor, en este templo, en tu santo presencia, en este santuario, para adorar, para glorificar, para ensaltar, para alabar tu nombre, muchas gracias, amigo Espíritu Santo. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias, Señor, por nuestras vidas, por los matrimonios, por los hijos, por el pan, gracias por todo Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupad vos asiento en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, en esta noche vamos nosotros a dar seguimiento a nuestra liturgia, de nuestro trabajo, a pesar, como ya habéis dicho a vosotros, durante 90 días, más de tres meses, nosotros estuvimos aguardando este momento tan glorioso y tenemos un protocolo que cumplir. Entonces, hoy yo vine a dedicarme, a marcar donde cada uno de ustedes van a ocupar su lugar, no pasen territorio ajeno, quede allí donde te pertenece, verdad, porque así vamos, hasta que lleguemos que el Señor, Dios, va a reprender el mal, digan amén, va a reprender el mal, las enfermedades y volveremos a confraternizarnos. Queridos, en el libro de Deuteronomios vamos a abrir la palabra de Dios porque en esta noche vamos a estudiar algo muy importante, libro de Deuteronomios, capítulo 30, versos 14 y 15, una palabra muy importante que vamos a desarrollar y el tema de nuestro estudio en esta noche, vamos a hablar sobre la obediencia. La obediencia porque ustedes saben que esta palabra que nosotros vamos a leer ahí mismo sentadito, yo quiero que cuando todo encuentre digan amén y quiero que anoten lo que voy a ir hablando a cada uno de vosotros porque esto es muy importante, esta enseñanza que voy a dar aquí en esta noche nunca más voy a repetirla porque es única y Dios me entregó para esta noche. Entonces, esto el Señor me dijo, hoy esta es una enseñanza única, ya no volverá a escuchar de mi boca, no, tal vez de otros pastores, sí. En el Deuteronomios 30, versos 14 y 15, cuando todo ubiquen, quiero que lean conmigo y digan amén. Dice la Biblia, Yo he puesto delante de ti hoy, no dice ayer ni mañana, hoy, el Señor está hablando del presente. Yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué? La vida y después y el bien, la muerte y el mal. Amén. Amados, el Señor Dios Todopoderoso, en el libro de Deuteronomio, Él llega a hablar a su pueblo y le abre también un panorama muy importante a su pueblo para mostrarle que su palabra, su mandamiento, su decreto, su exigencia o el protocolo de Dios no estaba muy distante del pueblo, está diciendo porque muy cerca de ti está la palabra. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de repente de lo que Dios decretó para que vivamos. Y dice que la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Verdad? La palabra de Dios está en nuestro paladar, en nuestra boca, en nuestro corazón. Y nosotros estamos destinados de cumplirla. Y cuando miramos nosotros, también Dios dice que, a pesar de todo lo que nosotros ya tenemos, tenemos la palabra de Dios, tenemos también una opción. Ninguno de nosotros, alguno, muy antiguamente la gente decía que alguno, ese era su destino. Alguno dice, no, Julano de Tal, ese era su destino. Uno tenía que morir de esta manera, tenía que morir borracho. Otro dice, ese es su destino. Se murió drogado. Otro se suicidó. Bueno, etcétera. Siempre hubo ese pensamiento que el hombre piensa que existe un destino. Pero la Biblia dice que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, hoy, la vida y el bien. La muerte y el mal. Entonces, Dios nos abre un panorama. Existe una opción. Existe un libre albedrío para yo elegir cuál es lo que me gusta. Dios jamás va a impedir. Si yo en esta noche decido salir de este culto y comprar una cerveza de repente para tomarla, Dios no me va a impedir. Si yo salgo de aquí y llego a suicidar, Dios tampoco va a impedir. Porque todos nosotros tenemos la libertad de elegir la vida, el bien o la muerte o el mal. Ahora, lo que quiero en esta noche hablarle a vosotros es sobre la obediencia. Porque el Señor dice que el Señor ha puesto muy cerca de nosotros. Nosotros vivimos, ¿cuánto en estos tres meses ha sentido que el culto era importante? Levanta las manos. ¿Y cuántas veces usted no ha venido? No sé si había aprendido que lejos de la casa de Dios usted es el peor persona. Ya sale la uña. Usted no sabía que dentro de ti había un león que los cultos mataban. Pero hoy te das cuenta que usted es el peor persona que existe sin tener a Dios en tu vida. Imagina si usted no viene 90 días sin culto. Usted mismo tiene miedo de sí mismo. Imagina un año sin estar en la presencia de Dios. Yo no sé dónde pararía. Por esta razón que yo quiero en esta noche traer un estudio sobre la obediencia. Porque cuando hablamos de obediencia, la obediencia es una actitud de captar órdenes espirituales. Normas, reglas o comportamiento. La obediencia bíblica exige de mí una actitud de captar órdenes, normas, reglas, comportamiento. Un valor muy importante para una buena relación y convivencia con Dios. Si yo en esta noche le pregunto a vosotros, ¿están siendo obedientes a Dios? Tal vez usted va a hacer un ensame de conciencia, va a encontrar que el camino que estaba trillando no era un camino de obediencia. Porque no tuviste la capacidad suficiente de captar que los órdenes, las reglas, las normas espirituales, comportamiento, no es solamente yo debo tomar y conducir cuando estoy en la casa de Dios. En este 90 días, que Dios permitió que estuvimos fuera de su casa, ¿sabe cómo yo interpreto eso? Dios quería probarnos si hemos captado sus normas, si hemos captado sus reglas. ¿Habéis guardado la santidad en estos 90 días o te habéis sucumbido o ahogado de repente en un pecado virtual? ¿O de repente cambiaste la oración por el Facebook, por el WhatsApp, por el Twitter? ¿Cómo habéis sido tu vida durante todos estos días fuera de la casa de Dios? Cuando miramos nosotros, el Señor dice que Él quiere que cumplamos su palabra. La obediencia es uno de los requisitos que los hombres nunca, el hombre nunca pudo captar. Ahora, empezamos en Génesis 3, verso primero. El primer hombre llegó a romper la regla divina, desobedeciendo a Dios, donde perdió la relación gloriosa con Dios por culpa de la palabra llamada desobediencia. Cuando el hombre desobedece a Dios, hay un síntoma. ¿Sabe cuál es el síntoma? Y quiero que me miren. El primer síntoma es que usted ya no quiere orar. Esto es feo. Segundo síntoma es que usted no puede más amar, porque Dios es amor. Y cuando tenemos Dios en el corazón, tenemos amor. Y el tercer síntoma, la desobediencia, es cuando nos sentimos agitados, existe un torbellino de ira en nosotros. Y la desobediencia trae reacción muy pecaminosa. Ahora, cuando el hombre desobedece la regla divina, nos sentimos muy lejos de Dios. Nos sentimos muy lejos de Dios. Y el hombre y la mujer lejos de Dios, está en un territorio muy peligroso. Por eso Dios quiere que tú cumplas. Elija la vida. Elija el bien. Elija una vida sana. Dios quiere que tú elija un buen comportamiento. Dios quiere que tú seas fiel solo a Él. Dios quiere que tú seas un hombre prudente. Una persona capaz de captar los órdenes divinos y decir, no, yo no voy a desobedecerle a Dios. Porque yo soy una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo. Digan amén. Cuando miramos en la Biblia, vamos a encontrar que cuando Adán pecó ante Dios, desobedeció, el primer síntoma que vino es que ellos querían esconderse. Y esto es tremendo. Escúcheme. El primer síntoma de la desobediencia es cuando el hombre desobedece a Dios, se aleja de su Creador. Y busca una manera de esconderse. Una manera y alguno dice, estoy frágil. Estoy perdido. No, no, no. Usted no está frágil. Usted está siendo desobediente. Simple la razón. Existe, existe varias cosas que yo quiero explicarte y quiero que capte todo lo que voy a hablar. Porque esta palabra Dios me dio hoy, aquí. Cuando miramos en la palabra de Dios, vamos a encontrar Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, escuche. La actitud, la desobediencia. Míreme aquí, hermanos, hermanas. Por tu desobediencia, tu generación puede alcanzar algunas consecuencias. Cuando tú paras de orar, tu hijo no ora más. No te olvides que atrás de ti alguien te sigue. Alguien te sigue. Por culpa de un hombre, mucho llegó a ser constituido, ¿qué? Pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por culpa de la desobediencia de un hombre. ¿Cuánto dice de un hombre? Se abrió la puerta y el amartio tomó el lugar de la bendición. Y cuando miramos, dice la Biblia, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Jesús fue el cordero y molado. El justo, el verdadero, que no quebrantó, captó las reglas, las normas del Padre. Jesús en ningún momento violó lo protocolo espiritual del cielo. Y yo quiero decirle, estaba pensando conmigo aquí hoy. El premio de todo esto no es fanatismo, el premio de todo esto es la vida eterna. Yo quiero decirle, hermanos, que Jesús viene pronto, digan amén. El arrebatamiento no es tan solamente un cuento de un predicador del año, del siglo XX, del siglo XIX. El arrebatamiento no es predicación solo del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. El arrebatamiento acontecerá. Va a venir un arrebatamiento, pero un arrebatamiento tan rápido, tan ligero, que les sorprenderá a muchos. ¿Por qué? Porque la gente no captan, no captan que estamos en los últimos tiempos. Las cosas no es tan fácil. Estamos, sabe que el Señor me habló. Y el lunes aquí tuvimos una reunión de pastores y yo dije eso a los pastores que venían de diferentes iglesias. No es de nuestro ministerio, son de una asociación. El Señor me hablaba en estos días que nosotros estamos viviendo en una época similar a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía buenas obras. La iglesia de Éfeso tenía fuerza, pero había perdido el primer amor. ¿Cuánto están orando? ¿Están orando? ¿Están de rodillas antes de dormir? ¿Están de rodillas cuando levantáis? ¿Están orando? ¿Sí o no? Si no están orando, vuelva a orar. Si están de repente en este camino llamado desobediencia, no te olvides y quiero que guardes esto en tu corazón en esta noche. Estáis saliendo del camino de la vida y del bien. Está cambiando de dirección. Estáis yendo en el camino de la muerte y del mal. Ahora, como miramos en la Biblia, tenemos un desafío muy grande. El desafío más grande del hombre es obedecer a Dios. ¿Y cómo voy a obedecer a Dios? Creyendo en su palabra. Cumpliendo su palabra. Cuando miramos nosotros, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 19. Quiero que abran conmigo su Biblia. Y Pedro y Juan, en una misión de anunciar el Santo Evangelio, fueron intimidados por los opositores y le llevaron a ellos en un paredón de decisión. Ahora, en el capítulo 4, versículo 19. Pedro y Juan comienzan a lanzar una pregunta, una análisis. Cuando todo en cuenta, digan amén. ¿Qué dice? Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgá si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros ante que a Dios. Entonces, ellos fueron intimidados. Y los autoridades de aquel entonces, le dijo a ellos, ustedes no van a predicar. Ustedes no van más a hablar de este Jesús. Ustedes no van a hablar. Y fueron intimidados y ellos estaban atrás de una reja entre la vida y la muerte. Entonces, ellos tuvieron, captaron la importancia de obedecerle a Dios y le dijo, esto no es justo. Hermanos, esto no es justo. De dejar de obedecerle a Dios para obedecerle a vosotros. ¿Por qué Dios mandó 10 plagas en Egipto contra Faraón? Porque Faraón quería que el pueblo desobedeciera a Dios y el Señor le dijo, Deja que el pueblo se marche y que me adore. Siempre habrá un virus. Siempre habrá un COVID-19. Siempre habrá guerras. Siempre hubo. Y siempre habrá. Y todo lo que viene vendrá contra los hijos de Dios. Porque la Biblia dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Tu presencia en este país es una bendición. Tu adoración, aleluya, reprende la tempestad de las tinieblas. Levante las manos y digan amén. Quiero que levante y diga, Dios, estoy dispuesto para obedecer tu palabra. Aleluya. Estamos dispuestos. Yo siento Dios en esta palabra. Levante las manos y glorifica al Señor. Aleluya. La palabra de Dios nos muestra la obediencia a Dios. Demuestra quién es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuánto alguna vez ha tenido la libertad de decirle a Dios, yo te amo? Levante las manos. ¿Y cuántas mentiras hemos expresado? ¿Cuánta falsedad hemos expresado? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en San Juan 14, 15, si no me falla la memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, hoy yo estaba orando aquí. Tuve una experiencia no muy buena. Pero en esta oración el Señor me dijo, dígale a mi pueblo que vuelva a obedecerme. Porque el Señor me muestra que hemos salido de su propósito. Y este propósito que el Señor tiene para nosotros es un propósito importante. Y yo quiero decirle a ustedes que la obediencia a Dios, como ya le habéis dicho, la obediencia a Dios es un gesto que le demostramos a Dios que realmente le amamos a Dios. El Señor Dios, en primera de Samuel, 15, 22, dice esto el Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted va a hacer sacrificio de varias maneras. Pero si no le obedece a Dios, va a hacer igual la comparación de Pablo en Romanos, en primera de la carta de Corintio 13, como metal que retiñe. A Dios no le impresiona tus buenas acciones. A Dios le impresiona tu obediencia. Obedecer a Dios. Interesante es que cuando miramos nosotros en la Biblia, la obediencia tiene un gran beneficio. Y yo quiero mostrarle en la Biblia, en Génesis 6, 7, el Señor habla a un hombre llamado Noé. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Noé que construya un arca. Noé no era carpintero. Noé no era arquitecto. Pero él no cuestionó a Dios. Él captó la, captó el Señor y le dijo, destruiré esta tierra. Y vendrá. Y sabe la historia, dice que Noé fue pregonero de la justicia y predicó ¿cuánto año? ¿Cuánto año? Ciento y veinte años. Construyendo el arca y nunca cuestionó a Dios. Y tanto fue pregonero, predicando, nunca cuestionó, siempre obedeció a Dios. Faltando algunos días para la lluvia. Yo no sé cómo, pero el Señor habló con los animales y le dijo, entren. Y los animales captaron la voz de Dios. Y yo quiero decirle, muchas personas tendrán una sorpresa por ser desobedientes a la palabra de Dios. Noé era el único hombre que tenía moral ante Dios. Y Dios le pide que construya el arca. Noé obedeció a Dios porque confiaba en su promesa. Y yo confío en la promesa de Dios. Y no pretendo violar ninguna regla porque yo quiero entrar al cielo. La obediencia te llevará a ser un hombre muy feliz, una mujer feliz. ¿Sabe por qué está depresivo? Porque habéis perdido el gozo de la salvación. El hombre que obedece a Dios, aún en el foso de los leones, el Señor bajará a defenderle. El hombre que obedece, ¿sabe quién fue obediente? Sadrach, Mesrach y su hermano, su amigo. Que no se arrodilló delante de aquel gran estatua. Y allá en el horno de fuego, el Señor paseó con ellos. Y ni el humo del horno no había en ellos. Significa que el que obedece a Dios, ningún olor del pecado, ningún olor de lucha, ningún olor de problema tendrá en su corazón. Levante las manos y glorifique el nombre del Señor. Tenemos que obedecerle a Dios. Cuando miramos dentro de la palabra de Dios. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Qué Abraham hizo? Cuestionó. Le dijo Dios. ¿Esto es el único hijo que tengo? No. Él no cuestionó nada más. Le dijo a su hijo, Ixá. Prepárate y marchemos. ¿Sabe lo que Dios exige de nosotros? Obediencia. ¿Sabe lo que el Señor me habla? Hoy el Señor me había, me llevó en un texto muy importante. Justamente, el Señor me dijo, mi siervo la obediencia a mí, exigirá mucha fidelidad. Ejemplo. Job. Un hombre tan obediente a Dios. Y Satanás quería probar que Ajo era obediente porque gozaba de los favores de Dios. Y muchas veces nosotros. Desobedecemos a Dios porque nos olvidamos en qué tierra estamos. Nos olvidamos de repente a qué pueblo pertenecemos. ¿No se acuerdan o no habéis leído cuando Jonás corrió desobedeciendo la voz de Dios para llevar a Tarsí? Se fue a Tarsí porque no quería llevar la palabra a Nínive. Y cuando vino la turbulencia, le preguntaron, dijo, ¿Quién eres tú? Y dijo, yo soy hebreo. Y sirvo a un Dios todopoderoso. Él sabía en qué pertenecía. Y él dijo, tíreme. Imagina hasta dónde un profeta puede desobedecer. Pero el plano de Dios tan grande que el pez que estaba allí, Dios había preparado. Dentro del pez, este hombre no había muerto. Y el pez le llevó y le vomitó allá en la orilla de Nínive. Entonces, muchas veces nos encontramos dentro de un seol, de un problema, de una angustia, porque desobedecemos a Dios. El problema no es nadie. El problema somos nosotros que no estamos obedeciendo a Dios. Y el Señor está hablando en esta noche, te dice, escuche mi voz y vivirá bien. El Señor te está diciendo, vuelve a hablar conmigo, que yo devolveré la lluvia de mi espíritu sobre ti. El Señor te está diciendo, vuelva a cantar los cánticos como antes, que yo descortinaré los cielos sobre tu vida. Lea mi palabra con pasión, que yo te devolveré las revelaciones de mi gloria. Cuando miramos en la palabra de Dios, la obediencia a Dios. Esto lleva a glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe, hermanos? En el libro de San Juan 15, 7, 8, dice la Biblia. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis muchos frutos y sea y mi discípulo. Entonces, el Padre es glorificado cuando hay un cristiano obediente en su casa. Dios no te pide si usted puede amar. El Señor no te dice en un texto, no existe un texto que dice, si puede, ame. El Señor te dice, ame. La Biblia no dice, si puede, ore. La Biblia dice, ores. La palabra de Dios trae un desafío. Y encontramos hombres que desobedecieron a Dios. Y que desobedeció los orden de Dios. Y se fue en Sodoma y Gomorra. Con su riqueza y todo pereció. Y su esposa se convirtió en una estatua de sal. Porque desobedeció a Dios. Y hay muchas personas que han cambiado de grupo. Personas que están marchando con las vírgenes insensatas. No tiene más aceite. No tiene más reserva. No tiene más presencia. No tiene más brillo. No tiene más gloria. No hay más aleluya. No hay más alabanza. No existe más humildad. No existe más sedumbre. Porque se siente como un agua. Como una planta sin agua, mejor dicho. Pero en esta noche, en este culto de enseñanza. El amigo Espíritu Santo te dice. Vuelva en la presencia de tu Creador. Quiero que levante las manos derechas y cierre tus ojos. Y dígale a Dios, yo necesito volver a ti. Aleluya. Dígale a Dios que tú necesitas volver. Obedecer. La obediencia a Dios nos mantiene. Una relación con nuestro Creador. La obediencia es el fundamento. Si quieres estar bien con Dios, tienes que obedecer. Con Cristo, nosotros tenemos que estar siempre obedientes. Quiero que escuche eso. Hermanos queridos. El Señor nos está dando una oportunidad. Una oportunidad para redimirnos de todos nuestros delitos y pecados. Hoy yo estaba orando aquí. Y el Señor me dijo. Que el Señor renovará las fuerzas de aquellos que en algún momento han llegado a perder la fuerza. Hay personas que tienen que perdonar en su corazón. En esta pandemia usted fue herido. Y cada vez que usted mira a esta persona, usted te altera. Y esto está provocando una tristeza dentro de tu cristianismo. Y el Señor te dice en esta noche, límpiate de todo malo. Usted ha sufrido de repente una amargura. Y el Señor te dice, renuncie a todo esto. Obedezca a mi palabra y tú volverás a tener gozo. Dame una melodía, ingeniero. Quiero que levante las manos derechas. Cierre tus ojos. Continúo con la mano levantada. Las tinieblas retroceden esta noche porque el pueblo de Dios se levanta. La gloria de Dios en esta noche vuelve a tu casa, a tu vida. Agarre, levante las manos, diga Señor llena mi corazón, llena mi espíritu, llena mi alma. Aleluya. La gracia de Dios viene sobre ti. Nuevamente, cacte los órdenes del Espíritu Santo, el Señor que quiere hablar contigo. Dios quiere llenar tu corazón, tu vida. Vuelve al Señor en esta noche. Aleluya. Ponga, póngase en pie, póngase en pie. Dice la Biblia, Filipense 2, 8, escuchen. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndolo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, no sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de ver el pasión de Cristo. El Señor en condición de hombre, teniendo todo el control de este mundo. En una ocasión, le buscaron la gente en San Juan, dijo, ¿Quién es Jesús? Y dijo, yo soy. Y todo cayeron al suelo. Él tenía todo el poder de convertir agua en vino. Él tenía el poder de abrir los ojos de los ciegos. Él tenía poder de caminar sobre las aguas. Pero en el momento de obedecer, tuvo una condición de hombre, obediente al Padre. Se caía y se levantaba en la cruz en su hombro. Derramaba hasta la última sangre. Pidió agua hasta la muerte de la cruz. Pero no desobedeció a Dios. Y está sentado en el trono, siendo glorificado por el Padre. ¡Aleluya! Y el Señor viene en esta noche y decirle, obedece a Dios y vivirá bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que ponga la mano sobre tu corazón. Y quiero que ores a Dios. Reconcille con tu Creador. Señor, te amamos. ¡Aleluya! Señor, tu palabra dice Señor que tu pueblo cuando te obedeció, desobedeció tu voz. Se apartaron el gozo de la tienda. Se apartaron la alegría. Se apartaron las fuerzas. Y aquí está un grupo de personas que están siendo tomando postura, posición para que pueda, Señor, para volver a obedecerte. En el nombre de Dios. En el nombre poderoso de aquel que vive, de aquel que reina, de aquel que sana, de aquel que liberta. Hermanos, levante las dos manos, bien en el alto, las dos manos al cielo. Hables con Dios. Señor, Dios. Amás. Te canso y amás. Te canso y amás. Te canso y amás. Te canso y amás. Deja que el Señor te sane en esta noche. Yo reprendo en el nombre de Jesús La obra de las tinieblas en esta noche El enemigo ya ha escribido tu nombre En la pizarra de la derrota, de la muerte Pero en el nombre de Jesús como pastor de esta iglesia Yo reprendo en esta noche que las voces de las tinieblas Puedan retroceder de aquí en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Señor yo sé que el mar rodea Yo sé que el enemigo se levanta Yo sé que hay camino Padre proteja a tu pueblo Señor Dios mío prepare hombres de Dios para administrar este pueblo Prepare personas Señor Dios mío para ocupar este altar Y hablar la verdad siempre para tu pueblo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Yo quiero ser fiel Aleluya Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Señor reciba nuestras alabanzas Reciba nuestras lágrimas Reciba nuestro clamor Reciba nuestra aleluya Reciba nuestra gloria a Dios Padre Reciba Señor Reciba Padre En el nombre de Jesús Hermanos Tengo un quebranto en mi corazón Y no es vergonzoso preguntar Si hay alguien esta noche que quiere hacer un nuevo pacto con Dios Quiero que levante las manos Ahí en tu asiento Yo quiero renovar mis pactos con Dios Yo quiero orar por ti Hay alguien Levante las manos Tú que sientes que tienes que renovar Tú que quieres renovar tu pacto Decir Dios yo quiero renovar Yo quiero volver a obedecerte Yo quiero orar contigo Quiero que levante las manos Señor Toda mano levantada Contemple a Dios Visite Padre Quite el mal de nuestros caminos Proteja a tus hijos Profetas Proteja a tu siervo Proteja Padre A cada uno de mis hermanos Porque necesitamos En el nombre De Jesús Bendigo tu matrimonio en esta noche Reprendo este mal De tu matrimonio Reprendo el mal De tu camino Que en tu círculo de convivencia Siempre haya personas Sano y bueno Y bendecido Amén 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 Aplaudimos al Cordero de Dios Tomen su asiento Ya vamos a colocar por término el culto Quiero avisarle que La próxima semana Si el Señor me da vida Y me mantiene en este santuario Vamos a tener una reunión Con los obreros Para tratar Cómo vamos a seguir Las reuniones Los protocolos Que tenemos nosotros Para realizar Todo lo que ustedes deben Al terminar este culto Cada uno de repente Vuelven en su casa No vamos a poder tener Este beneplácito La aprobación de hablar No, no Esto no vamos a hacer Vamos Terminar el culto Y saludarnos Y marcharnos En nuestra casa El domingo A las nueve de la mañana Tendremos aquí Un gran culto Un culto de familia Muchas personas Hoy me llamaron Quería venir Pero ya no había más ¿Cómo? Porque esto es el límite Entonces vamos acostumbrándonos Después del cinco Del mes de julio La va a haber otra etapa Donde vamos A reunirnos más Amén ¿Cuánto están felices? Amén Después de tres meses Volvemos Y Algunas aleluya Y gloria a Dios ¿Verdad? Ni a chumbre y mi mima Pero vamos a ir Aprendiendo Yo nunca perdí La La adoración La postura Siempre estoy Pronto Para el arrebatamiento De la iglesia Coloquémonos en pie Desde otra semana Estaremos pasando La dirección De las reuniones De damas Estaré Tratando de repente De cómo vamos A volver Los niños Todavía No va a tener Escuela dominical Entonces Niños Y personas Con enfermedad Crónica Y Personas De 65 años Todavía no vamos A poder Tenerla Personas Enfermas Entonces Estos son Lamentablemente Pero vamos A cumplir Y todo irá bien Amén ¿Cuánto están bendecidos? Levante las manos Al terminar este culto Decimos Que la gracia De nuestro Señor Y Salvador Jesús El grande amor De Dios Padre Y la comunión Única Del amigo Espíritu Santo Repose Y esté en la vida De cada uno Que se mantiene Fielmente Para la venida De nuestro Señor Y Salvador Jesús Y todo decimos Si Dios Por nosotros Que Dios Bendiga Y que el Señor Lo guarde El regreso A su casa Misión Paraguay Dios bendiga Hasta otro momento